Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Música Este es mi Hijo Amado, escúchenlo, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2. Mi Hijo Amado, escúchenlo. Quiero hacerte una pregunta en este Evangelio antes de comenzar. ¿Tú escuchas a Jesucristo? Escríbeme ahí en los comentarios de qué manera escuchas a Cristo. ¿De qué formas escuchas al Señor? ¿Cómo puedo yo saber que tú estás escuchando a Jesucristo? Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 10. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su rostro era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio, y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna, y vi a alguien semejante a un hijo de hombre. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos, y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria, y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 96, vamos a responder todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como será ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tu Señor, alégrese la tierra. Y mucho más en alto que los dioses. Todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Aleluya, aléluya, este es mi hijo muy amado. Dice el Señor, en quien tengo puesta todas mis complacencias. Escúchenlo, aléluya, el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. Con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús. Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres cosas. Una para ti. Otra para Moisés. Y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía. Porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestra mente, nuestro corazón. El terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia hoy de escuchar a Jesús. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo. ¿Cuántos tiempos tenemos sin escuchar a Jesús? ¿En cuántas ocasiones dejamos de escuchar a Jesús? Que ustedes y yo, a través de esta palabra, empecemos a escuchar al Señor. Digamos todos juntos, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queridos hermanos, en este día que el Señor nos regala, hoy es viernes, viernes 6 de agosto. Le doy gracias a Dios por este encuentro, por la vida de cada uno de ustedes, por este mes de agosto que el Señor nos regala y que nos da la vida. Bendigo y alabo a Dios por esta hermosa oportunidad que el Señor nos da. En este día, amadísimos hermanos, vamos a meditar esta palabra de San Marcos capítulo 6, versículo 2. San Marcos capítulo 9, versículo 2. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Lo que llamamos transfiguración. Hoy la iglesia recuerda la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y en la transfiguración Dios deja un mensaje. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Y yo quiero que utilicemos la mente, utilicemos la imaginación antes de explicar esta palabra. Porque resulta que el orgullo de un papá y el orgullo de una mamá son los hijos. Me va a decir usted, papá, me va a decir usted, mamá, que no se siente orgulloso por sus hijos. Si el niño se cae y sale corriendo la mamá, el papá a levantarlo. Ay, mire, si el niño llega a empezar a hablar, si el niño empieza a dar las primeras palabras, y empieza a la mamá, diga mamá, diga papá, y empiezan, cuando el niño empieza a dar las primeras palabras, el papá y la mamá se alegra, se emociona, se llena de felicidad. Si el niño empieza a dar los primeros pasos, qué alegría, qué felicidad para aquel niño. Esos primeros pasos del papá y de la mamá, qué edad, mire, eso le queda marcado, hasta fotos le toman. El orgullo de un padre son los hijos. Si los lleva a algunos padres, guardan recuerdos de, bueno, yo tengo inclusive un álbum de fotos, un álbum de fotos cuando eran niños, la alegría y la felicidad de mi mamá, la alegría y la felicidad de mi papá, la alegría y la felicidad de mis padres. Cuando yo era pequeño, yo de chiquito entrené, entrené este karate, karate, defensa personal para hacer deporte, me van puso allá, hasta fotos tenemos de eso. De niño tengo recuerdos de una cancha de básquet, donde jugaba, mi papá me la hizo, para mis hermanos, para mí. De niño tengo recuerdos, en ese álbum están fotos muy bonitas. Y qué orgullo y qué felicidad veo la cara de alegría de mi papá y mamá cuando vemos esas fotos. ¿Y por qué le digo eso? Porque el orgullo de los padres son los hijos. Cuando el hijo se gradúa, cuando el niño hace la primera comunión, cuando el niño hace la confirmación, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Es la alegría, es la felicidad de papá, es la alegría, es la felicidad de mamá. Y eso a ellos nadie se los quita. Hoy Dios va a manifestar su alegría con su hijo. Hoy Dios va a manifestar su felicidad con su hijo. Y Dios va a decir hoy, este es mi hijo amado. Oigan, mi hijo amado, mi hijito. Esta es mi hijo. Y Dios dice una norma, una orden para todos. Y que debemos cumplirlo. Un verbo. Y utiliza el verbo escuchar para decir, escúchenlo. Escúchenlo. Dios quiere que ustedes y yo escuchemos a Cristo. Dios quiere que ustedes y yo nos fijemos en Cristo. Porque para usted escuchar a alguien tiene que conocerlo. Porque para usted escuchar a alguien tiene que hablar con él. Porque para usted escuchar a alguien tiene que tener un encuentro con esa persona. Usted no va a escuchar a alguien por allá de lejos. Aquí estoy, señor. Hábleme. Y dice, aquí estoy yo. No, señor. Escucharlo significa acercarse. Escucharlo significa hacerse cercano. Unirse. Escucharlo significa poderse, tener una intimidad, una cercanía a distancia en la que usted pueda hablar. Porque usted para escuchar a alguien necesita así. Padre, pero es que ahorita están los celulares. Bueno, entonces está la oración para que usted escuche a Dios. Usted para escuchar a alguien no es de, hola, hola, ¿cómo está? Ya le escuchó, no. Eso fue un saludo. Escucharlo significa sentarse. Porque hay veces cuando la gente se acerca a mí, dice, padre, necesito que me escuche. Ay, que me escuche es una hora, dos horas. Porque a nosotros sí nos gusta que nos escuchen, ¿verdad? Porque a nosotros sí nos gusta que nos oigan, ¿verdad? Porque a nosotros sí nos gusta que nos dediquen tiempo. Dígame, cuando tienen problemas las señoras o los señores y se acercan al padre y le dicen, padre, necesito que me escuche. Ay, esa escuchadita es mínimo una hora. Esa escuchadita, ese desahogo es bastante. Cuando la palabra de Dios dice, escuchen a Cristo, significa que debe dedicarle tiempo. Significa que debe dedicarle un momento. Significa que debe dedicarle un instante. Escucharlo significa que usted debe dedicar para con Dios el momento, el lugar. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Has escuchado a Cristo? ¿De qué manera tú escuchas? Así comenzábamos hoy el evangelio. ¿De qué manera tú escuchas a Dios? ¿De qué manera escuchas tú a Cristo? A ver, dígame. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Escríbeme ahí los comentarios, a ver. Si su esposa le dice, tú no me escuchas, es que tu mujer habla hasta por los codos. Si tu esposo me dice, a ti no te escucha, que también habla bastante. Si tus hijos le dicen, mamá, papá, tú no me escuchas. Oye, hay un problema hoy día que la gente no quiere escuchar. Y tú estás escuchando a Dios. ¿De qué manera? A ver, leo en los comentarios ¿De qué manera? ¿Cómo se escucha a Dios? Primero, para escuchar, se necesita hacer silencio. Se necesita hacer silencio. Por eso dice el texto del evangelio hoy de San Marcos, capítulo 9, versículo 2. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte muy alto. Buscó un lugar adecuado donde había silencio. ¿Quién iba a hablar en el monte? ¿Quién estaba en el monte? En el ruido, en la ciudad, en el bullicio, ahí no, Dios no habló. Para escuchar a Dios se necesita silencio. Por eso, la gente dice, voy a rezar y reza en medio del ruido, en medio de la bulla. No, debes hacer silencio. Buscar un lugar adecuado para escuchar a Cristo. Escuchar a Cristo no significa solamente, ay, me fui a leer la Biblia y ya. No. Debes preparar el escenario, debes preparar el lugar. Oye, si yo me pongo como sacerdote, por ejemplo, a escuchar a alguien, por lo menos me aparto de la gente y me siento con esa persona y me pongo a oírlo, no hago más. Pero si yo, para escuchar a una persona, me pongo a lavar, me pongo a planchar, me pongo a cocinar, me pongo a hacer lo que hacer, ¿será que le escucho? No, algunas cosas oiré, pero no le escucha. Para escuchar significa buscar un lugar, buscar un momento, un instante, por eso dice la palabra de Dios hoy, que Cristo se llevó a Pedro, a Santiago a Juan, a un lugar aparte para que lo escucharan, a un lugar aparte para que lo oyeran. Oigan, y se transfiguró en su presencia, miren lo que significa transfiguración, la celebración de hoy, la fiesta de hoy. Su vestido se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie podía lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías, Moisés, conversando con Jesús. Estaba Jesús conversando, Jesús estaba hablando. Para escuchar debemos hacer silencio. Buscar un lugar, primero. Segundo, debemos hacer silencio. Dios nos quiere hablar, pero ustedes y yo hablamos más que un radio fiao. Hablamos más que el teléfono cuando se pone a dar descripciones. Hablamos más que, bueno, cualquier loro. Hablamos, 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 estamos full de palabras, de ruido, de bulla, pero no queremos escuchar. Jesús habló en la transfiguración. Jesús habla, Jesús expresa, Jesús dice, Jesús comenta. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros escuchar a Dios? Mucho. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros escuchar al Señor? Mucho. No queremos escucharlo. No queremos oírlo. No queremos nada. Nos cuesta muchísimo escuchar al Señor. Oíganme, Cristo se llevó a Pedro a Santiago y a Juan a un lugar alto y se puso a hablar con Moisés, con Elías. Se puso a hablar. Cristo nos habla, pero ustedes y yo hablamos tanto que no dejamos que él hable. Entonces Pedro le dijo a Jesús, ¡Ah! Entonces en la escucha también hay un diálogo, eso lo llamamos oración. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gustos estamos aquí, hagamos trechosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Tercer dato de este Evangelio. El primero, se los llevó a un monte alto, buscar un lugar para escuchar a Jesús. El segundo, Cristo nos va a hablar, pero debemos callarnos. El tercero, nos llega el momento de nosotros hablar y decir qué bonito es la oración, qué bonito es el encuentro con el Señor, qué bonito es estar con Dios. Oye, no podemos decir que la oración es fea, no podemos decir que el encuentro del Señor es feo, no podemos decir que la Santa Misa es fea, ustedes y yo no podemos ser personas que no amemos lo que hacemos, hay cristianos que desprecian la oración, hay cristianos que detestan la Eucaristía, hay cristianos que no quieren leer la Biblia y entonces hoy Pedro enseña qué bueno es que estemos aquí, qué bonito es estar aquí, qué bueno es que ustedes y yo tengamos un lugar, un momento, un instante para orar, qué bueno es que ustedes y yo tengamos un momento, un instante para encontrarnos con Dios, qué bueno, qué bueno es que estemos aquí, el estar con Dios es bueno y debemos vivirlo y debemos estar. Pedro reconoció que la oración que el encuentro con el Señor era bueno, pregunto, ¿a usted le parece bueno rezar? ¿o a usted le da sueño el rosario? Vamos a ser sinceros, ¿a usted le parece bueno la Santa Misa o eres de las personas que cuando estás en misa te duermes? Vamos a ser sinceros, ¿a usted le parece bueno cuando te pones ante el Santísimo a elevar una oración a Dios o eres de los que roncas allá en el Santísimo, de los que te aburre, de los que te cansa, de los que te mueve, mire, hay gente que van a la iglesia y tienen como pica pica, como sarna, como garrapata, eso se mueve por un lado, se mueve para el otro, le pica esto, le pica aquello, le da alergia, estornuda, le pica la lengua, le pica todo el cuerpo, esas personas no pueden decir qué bueno es estar aquí. Pedro pudo reconocer que era bueno estar ante la presencia de Cristo transfigurado. Oigan, otro dato, se formó una nube que los cubrió con su sombra y de esa nube salió una voz que decía, oigan, ese es mi hijo amado, escúchenlo, escúchenlo, yo le decía, ¿de qué maneras tú escuchas a Dios? ¿Cuál es la forma por medio de la cual escuchas a Dios? Padre, yo leo la Biblia, te felicito, la pegaste, esa es una manera de escuchar a Cristo. ¿Ya te leíste los cuatro evangelios? A ver, esa preguntita te hago, al menos, al menos, ya te leíste los cuatro evangelios. Miren, usted escuchando este evangelio debe tener un compromiso, ¿no? Usted escuchando esta palabra debe asumir un compromiso, una responsabilidad. Ojalá que usted a partir de hoy, a partir de este momento que acaba de escuchar este evangelio, diga, voy a escuchar a Cristo, voy a leerme los cuatro evangelios. Voy a comenzar con San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Voy a leerme los cuatro evangelios. Yo no te estoy pidiendo que lea toda la Biblia, que debe leerla, pero al menos lee los cuatro evangelios. Ya le hago la pregunta, ¿ya leíste los cuatro evangelios? O al menos uno, escríbame en los comentarios. Porque la palabra de Dios nos enseña que a Cristo debemos escucharlo. Pero si ni siquiera leemos los evangelios, si ni siquiera leemos la Biblia, si ni siquiera leemos la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a escuchar? ¿Cómo lo vamos a escuchar? ¿Cómo lo vamos a escuchar? Por eso te pregunto de nuevo, ¿ya leíste los cuatro evangelios? Bueno, el que leyó los cuatro diga, padre, ya los leí. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El que leyó al menos uno, diga, padre, ya leí uno. El que leyó dos, diga, hay unos comentarios que ya padre, ya leí dos. Me faltan tres. Me faltan dos. Bueno, ya leí lo evangelio, ahora voy a leer los otros libros de la Biblia. Escúchenlo, escúchenlo. Somos cristianos, escuchemos a Cristo. Ah, no queremos escuchar. Pero mire, gastamos media hora, una hora, escuchando a los amigos, en el trabajo. Dígame que hay unas trabajadoras, unas amigas, unas trabajadoras que parecen comadres, eso hablan todo el trabajo, ya hable y hable y denle en la sin hueso. Y la una hable y la otra escucha. Yo admiro a las mujeres porque hablan mucho, pero no quieren escuchar a Cristo, pero no quieren escuchar al Señor. Yo miro a los hombres que hablan mucho, pero no quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar al Señor. Admiro a las personas, a los niños, miren, los niños se ponen a jugar y se ponen a hablar, hasta hablan con los muñequitos. Usted no ha visto que los niños cuando vegan hablan con sus peluches, con sus juguetes, tan lindos, dice el papá, ah, está jugando. Hay niños que tienen hasta amigos imaginarios. ¿Y qué me dice? Y habla con él como si le escuchara. Y cuando el niño le dice, mire hijo, vamos a rezar, vamos a leer la palabra, vamos a las cosas, ay, no, no quiere escuchar, no quiere escuchar, nadie quiere escuchar. Los amigos se escuchan, se agarran la cerveza y se ponen a hablar y se escuchan, pueden pasar toda la noche hablando y se escuchan, pero a Dios no lo escuchamos y por eso hoy Dios nos reclama y nos dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, a Cristo hay que escucharlo, a Cristo hay que escucharlo y muchos cristianos no estamos escuchando a Cristo. ¿De qué manera escuchas a Cristo? Padre, yo me fui a un retiro, ajá, y en ese retiro escuché la voz de Dios porque tuve un fin de semana. Uy, qué bendición, qué gracia más grande. Nosotros los sacerdotes estamos obligados, una vez, una semana al año, irnos de retiro, irnos a escuchar la voz de Dios y anualmente nuestro clero debemos hacer retiros espirituales para escuchar la voz de Dios y eso hay que hacerlo y eso hay que vivirlo y eso lo enseña a Dios. Escúchenlo, debemos escucharlo. Cuando yo me fui a ordenar de diácono y de sacerdote me mandaron a vivir un retiro obligatorio, no era opcional de una semana para escuchar, mínimo de una semana para escuchar a Dios y lo hice pero a nosotros nos hablan de un taller de un día, nos hablan de una convivencia, nos hablan de un encuentro y no queremos, no queremos escuchar a Dios, no queremos nada con Dios, no queremos nada con el Señor. Este, mi hijo amado, escúchenlo, ¿de qué manera estás escuchando a Cristo? Cuando el padre predica en la humilidad, en la misa, ahí está hablando de la palabra de Dios y a mí me da risa porque hay muchos, muchos católicos, ustedes no, por supuesto, otros que no escuchan el evangelio, otros por allá, de otros países, que van a la misa y dicen, ay, la misa estuvo linda, ay, la misa estuvo hermosa, uy, qué misa más bella, qué misa más linda, ay, ¿de qué habló el padre? Yo no me acuerdo, pero yo sé que el padre habló lindo y el padre también era lindo, yo. ¿Usted fue a escuchar a Dios o fue a otra cosa? Ay, yo fui a la misa, pero es que había una muchacha con un perfume que, uy, no, 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 olía feo, tenía violín, la que estaba al lado mío, la otra tenía piojos y la otra estaba hablando por teléfono y lo de atrás me estaban pegando y molestando, no pude vivir la misa. ¿Y a qué va usted a la misa si no es a escuchar a Dios? ¿A qué va a la misa si no es a escuchar a Dios? ¿A qué va a la misa si no es a escuchar la palabra de Dios? El sacerdote se la explica y nosotros no queremos escucharla, no queremos vivirla. Por eso les pregunto, ¿cómo tú escuchas a Dios? ¿De qué manera estás escuchando a Dios, cristiano? ¿De qué manera estás escuchando al Señor, cristiano? Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos orienta, pero ustedes y yo no queremos escucharlo. Oímos voces humanas. Miren, cuando nos llama una persona que nos agrada, que nosotros queremos oír, podemos pasar hasta una hora hablando por teléfono. A veces la gente se pone a hablar conmigo y hasta una hora que yo termino con el oído caliente, con la oreja caliente y yo digo, bueno, ni sé quién sería, pero me llamó, tenía un problema, le ayudé, pude hablar, se cayó la señal, me volvió a llamar, se cayó y ahí entre caí duramos una hora hablando. Y dice la gente, uy padre, qué emoción, qué alegría poder hablar con usted, estoy feliz, estoy contento, es como un sueño. Y hay gente que hasta llora y eso me conmueve y yo digo, qué bendición, qué gente para amar al sacerdote. Y podríamos pasar hablando mucho más, padre, pero lo voy a dejar porque usted es un hombre muy ocupado. Oye, yo digo, ¿será que estas personas hablan con Dios? ¿Será que estas personas también escuchan a Dios? ¿Será que así como hablaron conmigo tienen un tiempito para Dios? Yo me cuestiono, yo me imagino que sí, yo me imagino que sí. Y un saludo para todos los que me han llamado, un abrazo. Y yo me cuestiono, yo digo, ¿hablaron conmigo? Pero así como hablan conmigo, hablan con Cristo. O por lo menos escuchan a Cristo, escuchan a Cristo. ¿Qué cosa más rara? Vamos a la oración y nos da un sueño y nos da una pereza. Nos colocan una serie, nos coloca una película, nos coloca una movie, nos colocan algo para ver en el televisor o en el celular y ahí pasamos. Para eso están, para eso están hechos los celulares, para entretenernos, para embrutecernos, para someternos, para dominarnos, doblegarlos. Pero en la oración no queremos pasar nada. Por eso esta palabra de Dios nos va a enseñar. Ahí está mi hijo amado, escúchenlo. Tarea para la casa. Por lo menos que en esta semana, que en este fin de semana o que en este mes de agosto, que en este mes de agosto usted pueda leer los cuatro evangelios. Si no ha leído ninguno, comience con el primero, San Mateo. Si ha leído dos, por lo menos, lea otro para que escuche la voz de Dios. No podemos dejar de escuchar la voz de Dios. Padre, yo escucho todos los días el evangelio al día y escucho la voz de Dios. Le felicito. Esa es otra manera de escucharla. Y yo quiero que la gente también la escuche y yo lo comparto. Le felicito. Pero es tiempo de ir profundizando más. ¿Escuchaste el evangelio o la explicación porque no entendías? Ahora ponte a leer la Biblia y Dios te dará cada día más sabiduría. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Dios mediante a la misma hora por el mismo canal para seguir escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puedes darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puedes seguir en Twitter Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Padre Marcos Galvis